El guarumo y sus propiedades curativas y otros usos Cetropia peritata L Familia Cetropia CAE Nombras comunes en los países iberoamericanos Imbauva, Brasil Yagroma, Yagroma hembra Coiloto, Palo, Chancarro, Guarima, Guarimbo, Guarumo, Saruma, México Yagromo, República Dominicana Guarumo, Panamá Descripción botánica Árbol de 10 a 20 metros de altura Con jugoso lechoso De pocas ramas y extendidas Hueca y con tabiques a intervalos La corteza es delgada, gris y lisa Orviculares de 30 a 40 centímetros de ancho Y palmeadas Descripción geográfica y hábitat Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela En África, en Ghana En Estados Unidos de Norteamérica, en Washington En Cuba crece en todo el país Sobre todo en zonas de poca elevación En Panamá, esta especie se encuentra en Cocle, Darien, Los Santos, Panamá, Cunayala, Veraguas y el área del canal Usos en los médicos y modo de empleo En Cuba se emplea en el tratamiento del catarro y el asma Los trastornos menstruales, las hemorragias, la hepatitis y como diurético Para estos usos se emplea El cocimiento de hojas frescas El látex en uso externo Se emplea para destruir verrugas, herpes y callosidades También se reporta el uso en Cuba y República Dominicana De las hojas aplicadas localmente Para afecciones de la piel y heridas Las hojas en decosión por vía oral Son utilizadas en Nicaragua Para los cólicos, dolor de cabeza Y dolores posparto Las hojas y corteza en decosión En baños o cataplasmas Para el reumatismo Llagas e inflamaciones Las hojas se emplean también en la fiebre Diarreas, trastornos hepáticos como digestivo Y trastornos menstruales En Guatemala se emplean las hojas En decosión como diurético sudorífico Inflamaciones, antiparasitario Y para el reumatismo Las hojas en infusión Se emplean para la gonorrea Y la resina de la planta En la lesmaniasis En México se utilizan las hojas secas Y los tallos para la diabetes Toxicidad y estudios clínicos La toxicidad de los extractos Acuoso y etanónico Se estudió en ratones Por administración intraperitoneal Uso medicinal del guarumo Es una planta con uso medicinal en México Y reportado desde el centro Hasta el sureste del país Principalmente por su aplicación En casos de diabetes Es una planta con uso medicinal reportado Importado principalmente por su aplicación En caso de diabetes Donde el tratamiento consiste en Emplear La infusión de las hojas Ramas, corteza O raíz Como agua de uso Para malestar Es depresión arterial Y para tratar problemas renales He recomendado El cocimiento de esta planta Para su incestión en ayunas Por lo menos durante una semana Bien recibe amplio uso Contra piquetes de alacrán y hormigas Y excesiva salivación Para lo cual debe lavarse la parte Afectada con el cocimiento de las hojas Realmente endulzada con miel de abeja En caso de verudas Se aplica directo el ates Y contra quemaduras Se recomienda moler la hoja Con aceite de bebé o hervidas Con sal Para su aplicación en baños Y fomentos O como cataplasma Árbol de hasta 20 metros de altura Detallo recto y hueco Con grandes hojas En forma de mano extendida Las flores Están separadas Por pebillos blancos Sus frutos pequeños Presentan una semilla Vive en climas cálidos Semicálido Y templado Y crecen en la selva tropical Perenifolia Superenifolia Caucifolia Y subcaducifolia Matoral Cerófilo Y bosques Mesófilo De montaña Y de encino ¿Qué enfermedad descubre el yarumo? Medicinalmente Se lo emplea como remedio Para la diabetes El alma Mal de zambito Padecimientos hepáticos Contra la obesidad Y para eliminar verrugas La madera es usada Para fabricar papel La corteza es usada Para fabricar cuerda El pelo La noce de las hojas Y tallos Es secado Y fumado Como tabaco En un diabético Los principios activos De las hojas del guarumo Bloquean la glucosa Que produce el hígado En estado de ayuno Que deja Torrente sanguíneo Además Ayudan A reducir Los niveles De ese azúcar A lo largo Del día ¿Cómo se prepara El té de guarumo? Se toma Una hoja seca De guarumo Solo Una Esta hoja Se pone a hervir En un litro De agua Por 10 minutos Pasados los 10 minutos De hervor Se deja Enfríar Esta infusión Que acabamos De preparar Una vez fría La infusión Se cuela Filtra Para remover Cualquier pedacito De hoja Que pudiera haber Quedado Lo Castro No 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 ¡Suscríbete!